Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo crear una tabla de ilustraciones en Word fácilmente. ¿Quieres saber cómo puedes crear e insertar una tabla de ilustración en la aplicación de Word? Pues déjame decirte que esto es mucho más sencillo de lo que crees. Y lo cierto es que Word es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Esta nos permite crear diferentes documentos de una manera bastante sencilla. Ya sea para nuestro trabajo, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Es acerca de poder insertar una tabla de ilustraciones en Word. Y si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de Word es una de las más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta pertenece a la nube ofimática de Microsoft. Que abarca un conjunto de programas que nos permiten crear diferentes cosas. Desde control de inventario, ilustraciones, bases de datos, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de estas aplicaciones. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, ¿cómo podemos crear una tabla de ilustración en Word? Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación de Word. Y una vez acá dentro de la aplicación de Word, lo único que debes hacer es dividir el contenido. Ya sea marcando alguna imagen, etc. Para esto simplemente debes seleccionar la imagen. Y acá adentro en la parte superior te vas a venir a preferencias. Luego vas a seleccionar insertar título. Y acá adentro debes ponerle un título a la ilustración. Luego le das a aceptar y listo. De esta manera estarás colocándole un título a esta ilustración. Luego para crear tu tabla de título es bastante sencillo. Simplemente debes venirte a la pestaña superior donde dice preferencias. Acá vas a seleccionar insertar tabla de ilustraciones. Y luego lo único que debes hacer es personalizar tu tabla de ilustraciones. Ya sea colocándole un formato, un rótulo de título, etc. Luego le das a aceptar y listo. De esta manera se estará creando el índice de ilustraciones. Para que así al momento de ingresar en esta, puedas venir directamente a la ilustración. Cabe destacar que como te mencioné anteriormente, esta tabla de ilustraciones es como una especie de índice pero para ilustraciones. Por lo que esto es algo que debes tener en cuenta. Como pudiste ver es bastante sencillo crear una tabla de ilustraciones en Word. Para que de esta forma puedas organizar tus imágenes de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una tabla de ilustraciones en Word? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.